¿Qué es el Evangelio de San Juan? El más tardío, el que más tarde se escribe. Lo primero que se escribe es la pasión de Jesús y el testimonio de la resurrección. Y después los evangelistas, además San Juan había sido testigo visual y auditivo de prácticamente todo lo que escribe, los evangelistas van como haciendo memoria de todo lo que han vivido con Jesús, pero ya desde la experiencia de la resurrección. Por eso nosotros en el tiempo pascual vamos escuchando el Evangelio, hemos vuelto al capítulo 3 de San Juan, pero con una mirada nueva, con la experiencia de Jesucristo resucitado. Y con la experiencia, con la luz del Espíritu Santo. Si recordáis, San Lucas nos dice esto cuando se encuentra Jesús con los discípulos de Maús, los discípulos vuelven a la comunidad, en la comunidad en Jerusalén se les aparece Jesús resucitado y dice, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Pues esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que lo que hacemos durante todo el año, escuchar, leer la Palabra de Dios, especialmente los Evangelios, podamos profundizarlo desde la experiencia de la resurrección de Jesucristo. Hoy vemos este diálogo de Jesús, donde Él muestra cuál es su misión y por qué Él ha venido a la Tierra. Justo ayer celebrábamos, por el traslado, la fiesta de la Anunciación del Señor, momento de la encarnación de Jesús. Y San Juan decía que es el Evangelio más tardío, y esto es un regalo importante, porque no sólo cuenta los hechos, sino que nos ayuda muchísimo a profundizar en ellos. Muchísimo. San Juan escribe el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo, después de haber comprendido con profundidad lo que Él ha vivido. Desde su relación con el Señor. Y entonces nos deja esta Palabra en boca de Jesús. ¿Por qué Jesús está aquí? Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso San Juan nos recordará estas palabras de Jesús constantemente. Amáos, 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 en su Evangelio y en sus cartas. Amáos como yo os he amado, dirá Jesús. Como yo os he amado, como os ha amado mi Padre. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y mirad, esta Palabra y lo que sigue después, la luz que vino al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, etc. Nos ayuda mucho a cómo abordar la evangelización, a cómo dar testimonio de Cristo. Porque corremos dos peligros. Un peligro es el de exigir una conducta en la vida conforme Dios quiere, conforme a la verdad y al bien, conforme a los mandamientos del Señor, pero sin propiciar que las personas tengan un encuentro personal con Jesucristo. Que las personas puedan contemplar su luz y experimentar su amor. Y la fe cristiana no es un moralismo, no es un código de leyes. La fe cristiana es un encuentro con Jesucristo resucitado. Un encuentro con esta luz. Esto es lo primero. Y la conducta en la vida, la conducta en la vida, viene después. Pero no se puede alterar el orden. Porque si no, presentamos el cristianismo como una carga insoportable que no se puede llevar. El ser sería el primer extremo. Presentar la obligación, digamos, de cumplir unos mandamientos, unas normas, unas leyes, una conducta moral sin el encuentro con Cristo. Pero mirad, frente a esta tendencia, muchas veces caemos en otra tendencia. Que es lo que podríamos llamar un buenismo. No pasa nada. Nada pasa nada. Y entonces pensar que el encuentro con Cristo deja a la persona postrada en sus pecados, enredada en su podredumbre, en el mal, en la oscuridad. Es decir, no, no, la persona puede conocer a Jesús y hacer la vida que le dé la gana. ¿Cristo no se presenta así? El encuentro con Cristo, si es verdadero, transforma la vida. Y si la persona quiere acoger realmente a Jesucristo, deja que Él transforme su vida, que ilumine su conciencia, que transforme su voluntad. Por tanto, ni moral, ni comportamiento sin encuentro con Cristo resucitado, pero tampoco intentemos decir que el encuentro con Cristo resucitado puede estar separado de una transformación de la vida. Es algo que va unido. Y esto es muy importante. Es muy importante para no caer en errores o en falsos conceptos de misericordia, o de compasión, o de acogida. No, no, no. Porque Cristo dice en esto, consiste el juicio, en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Si Cristo ilumina mi vida, y yo le digo, sí, sí, yo quiero estar contigo, quiero estar en cosas de la iglesia, pero no quiero reconocer mi pecado. No estoy dejando que Cristo me salve. No estoy acogiendo esta salvación. No estoy acogiendo su vida eterna porque sigo viviendo en las obras que producen muerte, que es el pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Esto lo digo porque muchas veces nos confundimos o por un lado o por otro. Por eso, ¿no? A la luz de la fe, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, pidamos la valentía. La valentía que caracteriza el cristianismo desde sus inicios. La valentía que tenían los apóstoles. Estos hombres que son encarcelados por el nombre de Jesús son liberados por obra de Dios durante la noche porque ellos han recibido esta palabra. Marchaos y cuando lleguéis al templo explicad todas estas palabras de vida. Después de que ya habían sido encarcelados y les habían prohibido hacer esto. Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad, los centinelas siempre en las puertas, pero no encontramos a nadie dentro. Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Esta es la valentía de los apóstoles y la valentía que se requiere de los cristianos hoy para dar testimonio de la fe y de todas sus consecuencias. Por amor a los hombres y por amor a Dios. Pues que el Espíritu Santo nos conceda esta valentía, esta parresía, para no dejarnos amedrentar por los poderes de este mundo. Para no dejarnos amedrentar por la mentira. Para no dejarnos amedrentar por el pensamiento único, por la tibieza, por lo que se supone que es políticamente correcto. Y poder mostrar la verdad de Jesucristo con todo el resplandor de su caridad. Que así sea.